Buenas noches, bienvenidos a tiempo de básquet, tiempo de NBA. Programa número 10. ¿Dónde están balder y expoestra? Espero que me lo digáis esta noche. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas. Os voy a hacer esa pregunta, pero después de la publicidad, ¿no? Pues eso es decir, un poquito más tarde. Me caro. Bueno, de momento nada, los consejos de siempre, que os suscribáis al canal, que si queréis ver el directo lo podéis ver aquí en Twitch y si no, luego ya lo podéis subir en los canales de YouTube, de tiempo de básquet y de arquidad en NBA. Pero bueno, antes, si os parece, empezamos con la tontería de la semana. A ver, que la coloco. Pasamos esta. Y son los, el club de los Benjamin Button. Bueno, habéis visto la película, ¿no? Me imagino. Sí, 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 sí. Bueno, pues estos son... Sí, digo que estos son los chavalotes que tienen 60 años, aunque realmente tienen 20. El primero es... Eiton. Eiton. Eiton sale favorecido, aparte, ¿eh? Sale con un ojo ahí guillándote el ojo. Sí, sí. Que además de hacer un 20 días todos los días a los Lakers, os lo recuerdo. Lo siento. Lo siento, Eiton, lo siento, lo siento. Tiene un récord mundial que es el hombre más viejo de 22 años del mundo. O sea que... Luego, Utturu, Daniel Utturu, que está en los Clippers, que también 21. Y... Alguno más yo le echaba. Sí. Pero que dientes más blancos, ¿eh? Que dientes más blancos. Buen dentista. Glenn Birch, o Birch, que ahora está en Toronto. Que parece que lleva hasta peluquín, macho. Pues se tiene 28, ¿no? Se tiene 28, creo. A 26. 26, macho. Luego el siguiente es Kevin Looney, con 25. No está mal. El gran Julius Randle, que ahora veremos el primero que se ha llevado, con 26. Y... Ah, y Erick Pascal, o Pascual, o como se pronuncie. Pascal, Pascal. Con 24 años. Erick, estás hecho todo un chavalote. Encima tiene cara así redondita, así como si tuviera sobrepenso. Oye, por cierto, ¿por qué no le han sacado nada de este chico? Tiene, a mí me gusta. Tuve una buena primera temporada, Ruki, pero este año se fue perdiendo un poco más. Sí, ahora no. Y además en los play-offs no le han sacado nada. Cero, concha. Bueno, Carlos, ¿nos lees las últimas noticias? Sí, por supuesto. La primera, los 50.000 dólares de multa por Zingis, por irse a un club de striptease, se han saltado los protocolos COVID, no es Lebrón. Fíjalo, hay que decir que la noche de Los Ángeles le confunde. Hay fotos. Yo no las he visto. Pusieron una cara suya, pero bueno, una más del amigo por Zingis. Bueno, la segunda, ayer por fin Lavín vendió su casa de Chicago, por nada, por caldería, 3,7 millones de dólares, pero bueno, saber que estaba en venta desde el 2017. O sea, que no es que se vaya a ir, o sí, pero bueno. Eso no es nada. Eso no es nada. No tiene pinta porque dicen que estaría dispuesto a renovar por menos dinero siempre que le pongan un equipo competitivo alrededor. ¿Pero no lo tiene ya? Porque el plantillón, eso es lo que hizo Carnichovas. Falta un base. Kobe White, Kobe White, por favor. Gran Kobe White, estoy enamorado de ese jugador. Tú solo. Yo lo quiero para Miss Denver, si no. La de Kobe. No, Kobe White es un jugador muy, muy bueno, lo que pasa que... Saliendo del banquillo. Es demasiado joven aún. Y por ahora le está yendo mejor como sexto hombre que como titular. Aunque esto, al final de temporada, cuando Lavín entra en el protocolo COVID, la verdad que él tiene una muy buena parte de temporada, la mejor. Que pierde poco balón, da muchas asistencias, muchos rebotes y mucha notación. Le falta ser más regular. Bueno, poco a poco. Es joven, es de segundo año. Sí, tiene 20 años, 20-21. Pero bueno, faltan cosas aún en Chicago para ser un equipo competitivo. Sí, sí, sí. Faltan muchas cosas. Yo a Bucévich no lo veo para ser el pivot de un equipo competitivo. Bueno, pero puede ser un pivot que te dé un nivel, el salto de calidad ahora mismo. Yo creo que con Bucévich aspiras a lo que aspiraba Orlando, que era meterse el séptimo tau. Sí, pero bueno, si le tienes como tercera espada. Como tercera espada podría ser, pero bueno, necesitas otro. Necesitas otro. Un Alavín y hay que buscar a otro. Hay que buscar a otro. Si no hubiera desperdiciado el pick con Patrick William, pues... Bueno, Lonzo Ball. Lonzo Ball, a ver si lo fichan. Que sonaba el año pasado. Sí, tiene pinta de que Lonzo llegará. ¿Qué más quisierais? Bueno, lo que sí que tenemos claro es que ya en el draft parece que Houston, Pistons y Magic son los que mejor lo tienen. Con un 14%. O sea, una buena temporada de tanking ha servido para algo. Luego, por fin, mi llamada a Adam Silver ha funcionado y le han pedido a los Nuggets que calma esa manera en el banquillo. Porque, pobre chaval, va a romperse la pierna o se va a liar a tortas con alguien. Y que se cambie la gorra, por favor. La gorra, sí. Vaya gorrita al otro día, macho. Luego, la NBA, sobre todo después de esta noche, promete hacer cumplir enérgicamente el código de conducta para los aficionados. Que la noticia, la siguiente, viene al dato justamente que los Sixers han expulsado al fanático, han encontrado al fanático que es que ha hecho palomitas de maíz a Westbrook. Le han expulsado indefinidamente y no puede ir al Fargo. Y también, he leído hace poquito que también al de New York que escupió, también lo han encontrado y le han suspendido el abono indefinidamente. O sea, que de momento, los dos burros de ayer, pues, van a pasar una temporada sin poder pisar los estadios. Es que, además, yo no sé si es porque hemos estado o no han podido asistir a los campos. Están como animales, macho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, el de New York era en primera fila, que aparte que le pegó un escupitajo a la Julianne Moore, a quien le dio realmente fue a la actriz, a la Julianne Moore en la cabeza. Yo no sé cuánto puede costar una entrada a pie de pista en el Madison, pero ¿barato? Me da a mí que no, ¿eh? Un pasto, sí. O sea, realmente un... Poquito en la sesera. La verdad es que sí. Bueno, y esto lo dejo así porque, bueno, vemos todas las nominaciones y los premios que van saliendo ya. Sexto hombre lo esperado, Jordan Carlson y jugador más mejorado, pues yo creo que también el que esperábamos que iba a ganar. Sí, sí. No está bien de momento muchas sorpresillas. No creo que haya... Aparte ahora mismo, desde que quitaron la gala esa, que a mí tampoco me convencía, van dando así aleatorios, se despiertas y dices, ostras, da un premio. Sí, sí, con un tuit. Se han sido tuit que dicen, ostras. No, el de Clarsson fue como un vídeo. Están Clarsson y Joe Ingles y le preguntan a Clarsson, ¿cuántos jugadores han ganado de Jazz el mejor sexto hombre? Y dice, cero. Y le preguntan a Ingles y dice, uno. Y le señala y le dan el premio. Bueno, mira. Ya he visto el tuit, no he visto el vídeo. Qué bonito. Es bonito, ¿verdad? Ingles tiene pinta de buen tío, ¿no? Sí, aquí en Barcelona tienen buen recuerdo de él. Cuando estuve aquí jugando en Barcelona, se decía que era un tío bastante majo. Oye, y no, en inglés, parecen granjeros allí de Utah, ¿no? Se mimetizan ahí. Sí, sí, el físico así, a sus entraditas. Hormones. Claro, no tíos aquí musculados como puede ser el gober o alguno de estos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, la verdad que... Bueno, siempre hemos tenido de esos, ¿eh? Jeff Hornacek. Greg Foster. Y Oster Tack. Oster Tack. Oster Tack. Oster Tack. Oster Tack solo metía mates cuando se la dejaba Stockton al lado del aro. Toma Oster Tack. Y ahora alguno ha fallado. Y Mariquitón. Solo nos faltó Polar. Solo nos faltó Cumbres por las Cosas Polar para ya acabar de hacer una pareja ahí abajo chula, chula. La historia de Mariquitón, de cómo la descubrieron. Mariquitón jugaba con Carmelón, George Stockton, Ornacek y todo ese tipo. Sí, en la primera etapa, digamos. Y dicen que trabajaba de mecánico en un taller y estaba arreglando un coche por debajo. Y fue un ojeador y vio que salía por todos lados el tío del coche. Claro, que Mariquitón debe ser un 225, así, ¿eh? 224, quiero recordar que eran, sí, pero bueno. Entonces, bueno, le dijo que saliera, le vio así y dijo, uff, chico, tato, ven para acá que no sé qué hacer en el taller. Bueno, nunca fue demasiado buen jugador, pero... No, 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 hacía tapón. Sí, bueno, un pivo... Pero bueno, era mejor que Ostertag. Bueno, diferente. No provocó, le llamaba a Montes. No provocó. Nos flojaba al frente. Bueno, pues he puesto el cuadro. Le repasamos rápidamente, si queréis. En el aveste, Utah ha empatado la serie con Memphis. Clipper, chungo, chungo, 2-0, pierde con Dallas. Denver y Portland, 1-1. Phoenix, Laker, 1-1. En el oeste, Philadelphia, 2-0. Nueva York, Atlanta, 1-1. Milwaukee, Miami, 2-0. Y Brooklyn, Boston, 2-0. Pues nada, vamos a empezar hoy por... Por uno de los partidos de la noche. Y una de las series que yo creo que tiene pinta de ser de las más largas. ¿Qué nos cuentas, Efraín? Bueno, como comentas, yo creo que va a ser 6-7 partidos mínimos. Una serie muy disputada. Una serie de un poquito choque de estilos, que ya habíamos dicho. Está bastante bonita la eliminatoria. Ayer ganan los Knicks, 1-1.92. Y empatan. Se le complicaba bastante la primera parte. Bueno, luego lo comentaremos. Y bueno, he puesto aquí un poquito las claves. Primero he puesto la importancia del acierto exterior. Porque Atlanta sobre todo lo necesita. Empieza bastante bien el partido. De hecho, empieza mandando fácil. Meten cuatro triples el primer cuarto. Meten cinco triples el segundo cuarto. Todo bien. Aparte, bueno, luego lo comentaremos. Los Knicks vuelven a salir mal y les puede costar el partido. Y luego he puesto una serie de puntos donde los Knicks han sacado partido para llevarse. O sea, han sacado ventaja, digamos. Lo primero que he puesto es dónde están los pibos de Atlanta. Collins, cero puntos. Capella, cuatro puntos. O sea, dos jugadores que en principio tenían que ser importantes. Collins, aparte, creo que juegan muy poco. Catorce minutos, juegan un poquito. Sí, quince minutos. O sea, muy poco. Un jugador que por medio hay 16-17 puntos. Bueno, la verdad que muy mal. Y Capella... Efren, que es que no ven el balón, macho. ¿Qué quieres? No, 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 no. O sea, a Collins lo tienen abierto y no la huele. Dos tiros. Y a Capella, pues a dos tiros. Y Capella cinco. Y Capella cinco tiros que son, bueno, pues un par de ellas que le dan, que le cuadren y dos mates. Entonces yo creo que ahí es un punto importante. Luego, un poco relacionado con esto, les gana el rebote, mucha más intensidad, sobre todo la segunda parte de los Knicks. 54-41. Le ganan en puntos de la pintura, 42-28. Sí que es cierto que... Y ahí está Capella. Ponen 12 tapones. Ponen, creo que, cuatro o cinco Capella. Pone tres Werther, que choca un poco. Bueno, algunos son un poco de tiros forzados. Y luego, pues, lo que esperábamos de los Knicks. Triunfo totalmente desde la defensa, desde la intensidad de la defensa. 35 puntos los Hawks la segunda parte. Creo que mete 10 Jaume y el resto desapareció aparte. Muy curioso porque a Jaume le dejaban más o menos jugar, pero al resto prácticamente los tenían bloqueados. En un momento que solo era Jaume, Jaume, Jaume y hasta que lo forzaron. Problemas en los Knicks en los titulares, otra vez. Salen muy mal los Knicks. Creo que salen, lo tengo con aquí apuntado, 22-12 ya abajo. El primer cuarto bastante bien los Hawks, lo que decíamos, les entran los tiros. Y es el problema de eso, Barrett y Randell 10 de 30. Otra vez, muy mal. Randell mete 15 puntos, creo, pero mete 11 en el tercer cuarto, que bueno, coincide un poquito con la remontada, pero al principio muy mal. Otra vez es titado, forzando. Y luego Barrett, que mete también, creo que... 13. 13 puntos. Mete los 6 primeros. Mete los 6 primeros en el primer minuto. Mete un triple y un 2 más 1. Y luego, también, muy desaparecido. Si los Knicks consiguen enchufar a estos dos jugadores, va a ser muy favorito. Porque los Hawks no veo capaces de involucrar al resto. Veo muy perdido a Galinari, veo bastante perdido también... Ayer jugaba bien Hunter, sobre todo el primer cuarto, de los que meten los triples. Y bueno, claro, depende mucho de Jaume y de Valdanovic. Y bueno, lo que pongo aquí, la clave es cómo cambia el banquillo. Desde el partidazo de Rose, a la intensidad que le pone Gibson, a buenos minutos de Burks. Ayer Quickly no está tan bien, pero Topping, mete un par de canastas y suba la grada, que es lo que pongo después. Ayer ya había 16.000. Van subiendo y ya están en el 82. Y os dejo una pregunta. ¿Se acabará llenando? ¿Y cuándo? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que depende de los estados. Porque es que luego hay algunos que... Sí, luego lo comentaré. En el de Memphis, Memphis está haciendo todo lo posible para que aumente la capacidad. Lo comento luego. Y lo hablábamos con Portland, que aún decíamos... Bueno, lo comentaba Carlos el otro día, que estaban en el 10% y ellos querían ampliar. Pero claro, depende un poquito del estado. Pero choca Nueva York, que fue de los que pero estuvo y están ahora prácticamente llenos. Bueno, yo creo que Nueva York, si vuelven a la serie, pues van a intentar 90%. Y se nota, ¿eh? Porque en el momento de que los Knicks empiezan a remontar eso, con un par de canastas de Rose, un triple de Topic, Reggie Bullock, que es el mejor de los titulares, mete cuatro triples casi seguidos, se empiezan a venir arriba y eso, bueno, yo creo que se nota. En el chat nos dicen que la victoria de ayer es por Rose, estuvo aguantando con sus puntos a los Knicks, después apareció Randle y se notó. Sí, es cierto que Randle se nota y se nota mucho Bullock también. Hay un momento de Bullock que mete cuatro o cinco seguidas y un triple y un mate hacen, digamos, suben ahí el calorcillo de la grada. Sí, bueno, metió de hecho, creo que fueron dos triples cuando ya estaban recortando a los bestias. Yo creo que el partido de ayer, si llegas en Atlanta, no remontan los Knicks. Es que yo creo que ayer se nota mucho eso, como el público los lleva. Es cierto que Rose los aguanta la primera parte, porque la primera parte es eso, Randle no mete una, Barrett no mete, Sam mete las primeras y luego desaparece, Bullock tampoco había metido, Bullock llevaba cero puntos, que al final mete 15, les aguanta. Pero luego la segunda parte sí que tiene mucha importancia. El primer tiempo de Atlanta es espectacular, muy bueno. Sí, les entraba todo. Sí, el primer cuarto, sobre todo. Sobre todo el primer cuarto, sí. Bueno, cuatro triples, el primer y cinco, el segundo. El segundo le seguía entrando. Era menos notable, pero seguían enchufando. Seguían enchufando Hunter, Bondanovic, Traydown también creo que metí un par de ellas. El bajón les empieza a venir sobre la mitad del tercer cuarto, porque es que además la remontada es nada, en tres, cuatro minutos prácticamente se han comido la diferencia. Y muy importante para los Knicks, porque ese con 0-2 allí va a ser muy complicado. Bueno, está claro. Y yo al que dice, ¿a Randle no le habéis fatigado? Está reventado. Yo lo he visto viviendo. El par de mañana partido está muerto. Sí. Y forzando, muerto y forzando, las dos cosas. Yo creo que el final de temporada de Knicks es muy bueno. Ayer lo ponían, ponían un rótulo en la retransmisión, que son dos de los mejores equipos de final de temporada, los dos. Creo que acabaron los dos, no sé si eran el primero y el tercero, el primero y el cuarto, que tiene mucho mérito. No sé si eran del este. Pero, ¿en cuántos partidos? Porque en la gira por el oeste perdieron por lo menos tres. Sí, pero luego tuvo una racha, fue cuando tuvo la racha de ocho seguidos. Sí, pues sería ocho y luego seis fue de gira o algo así. Y forzaron, ahí sí que ellos estaban en la lucha, que al final consiguen el cuarto puesto y Randle a lo mejor ahí tuvo que hacer un sobreespuerzo. Sí, pues les tocó jugar con todos los buenos del oeste, en el chico, siete partidos. Bueno, cinco o seis partidos en parte que fueron, con luego con Boston a la vuelta. Sí, se le ve que las decisiones que le habéis visto tomar Randle no... Es porque hay algo que ya no... Pero es normal. Sin grandes defensores delante, porque le defiende Collins y le defiende Gallinari. Pero fuerza mucho... Dobla mucho balón fuera, cosa que él no hace, porque le trinca el balón y para que lo suelte... Pero como ve que no le entran, pues no fuerza la situación y dobla fuera. Bueno, vamos a ver cómo recupera, porque creo que juegan... Pasado mañana ya. Sí, domingo, domingo juegan. Si llegan al séptimo, yo creo que se lo llevan los Knicks, ¿eh? Si llegan al séptimo, yo creo que va a ser en lo que decíamos, el Madison Square Garden lleno y cada mate de Obi Topping se vienen arriba. No veo yo a Atlanta ganando un séptimo partido ahí. Juegan mañana ya. Ah, mañana. Ah, claro, mañana y domingos, que yo sé que el domingo juegan. El domingo creo que es el de las cinco de la tarde otra vez. Ahí de las siete de la tarde otra vez. Hostia, pues vaya locura. Sí, sí, juegan mañana y domingo. Sí, sí, están. O sea, solo dos de diferencia. Nos dicen en el chat, Manu Ochovetis, que lo ve lento a Randle y que Galinari lo podía medio defender. Sí, sí. Sin ser Galinari, que es un defenso de ojear a la gente. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Defensa de división. Galinari es bueno, pues anotando de tres o su tiro exterior. Tiene mucho talento y poco físico, pero es que, claro, ayer se cascó dos de nueve en triple Galinari. Y una actitud flojita, ¿eh? Sí. El Galinari que a veces vemos con Italia, que se borra, bueno. Efraín, eso es por el peinado que se ha hecho. Bueno, que se ha puesto... No le favorece, ¿eh? No, no. Es muy cano ese. Se ha puesto ahí una especie muy cano, sí. No, que no. Se ha querido poner muy fashion para los playos, pero no. Que se rape la cabeza como Garuso, coño. Bueno, vamos a pasar a otro. Ahora sí que os voy a hacer la pregunta. ¿Dónde están? Valder y Spuestra. Pero bueno, si queréis os hago un poco el resumen. Aunque se hace rápido. El partido duró, pues eso, siete o ocho minutos. Porque fue una auténtica barrida. Ya en el primer cuarto ganan los Bucks de 26 puntos. Y bueno, yo he puesto ahí una comparación. Ejemplo, en triples, 10 de 15 de los Bucks, 1 de 6. Hit. Tiros de campo, 18 de 25, 8 de 23. Y la pregunta que hago. ¿Estuvo certa el ataque de los Bucks? ¿O fue una mala defensa de los Hit? Y bueno, en el primer cuarto los Hit hicieron cero faltas. O sea, es que salieron a pasearse. En rebotes, Hit 4, Bucks 17. Y balones perdido 3 Hit y 6 Bucks. Que encima perdió más balones los Bucks. Quiero decir, es que Hit salió. ¿A qué salieron? Ahora me lo tienes que explicar. Bueno, Hit no se presentó al partido. Solo hay que decir que Deadmond fue el máximo anotado con 19 puntos. Personalmente me decepcionó otra vez por el Tra. Lo que comentaba el otro día. Que partidos con más de 105 puntos. Se los iban a llevar los Bucks fijos. 105, 110. Hicieron 132. Pues ya está, no hay partido. Y mi pregunta es, ¿se terminó la serie? Complicado esto, ¿eh? Nos ha decepcionado un poco, o a mí mucho, los Hit este partido. A ver, hay que decir una cosa, Ángel. Yo lo estuve viendo y también hay que decir que el primer cuarto, o sea, todo lo que tiraba Milwaukee, todo, iba dentro. O sea, porque aparte de que Forbes, todo lo que tiró lo metió. O sea, el único que falló en triples, que hizo un partido hace, quiero decirlo, fue Anteto. Pero es cosas, Forbes lo que tiraba, entraba. El Conaton, el Pat Conaton, todo lo que tiraba, entraba. O sea, estaban tirando una piscina. O sea, y a ver, que sí, que no defendió nada. Hit, hay que decir que no defendió nada. Pero es que también no es normal el porcentaje de tiro, que además enganchó una racha. Creo que fue de 8 de 8. Seguida, Milwaukee, que fueron 8 jugadas de ataques rápidos triple. O sea, que aquello que fue un escándalo, dices. No es tampoco muy normal. No es normal, estuvieron muy acertados. Pero, a ver, si te están pasando por encima, haz ataque más largo, pega hostias, cambia ritmo. Sí, pero sí que estoy de acuerdo que eran tiros fáciles también. Claro, sin defender, mirando allí toda la defensa. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo solo vi el primer cuarto. El primer cuarto dije, hasta luego, hasta aquí, pues. Sí. El primer cuarto es eso. Sí que es cierto que les entró, pero les entró porque les dejaban tirar. A Forbes le dejaban tirar. Pero cómo... Hacía Forbes, Michael Jordan, ahí, tirando, Reggie Miller. Pero, ¿de verdad pensáis que en un partido de playoff puedes hacer cero faltas en un cuarto? Hostias. No se puede salir así. Y aparte de eso, ¿qué es eso? 46 puntos permitiendo tiros y con cero faltas, corta el ritmo, haz algo. No sé si se estarán guardando cartas, pero ¿hasta dónde las guardas? Para los cuatro últimos partidos. Se está guardando las cartas. Se está guardando el as bajo la manga para cuando les toque volver a Miami después de perder, jugar al póker en el avión. Porque para otra cosa... Dice aquí Bumper Bumper que se está guardando porque hay que darle confianza a los Bucks y luego un 4-2. Eso sería ya repetir la historia de Toronto. Ahí sí que Baden Holzer... Tiene que salir en globo. Si le pasa eso a Baden Holzer, tiene que salir en globo directamente. Es que Baden Holzer no plantea muchas cosas diferentes tampoco. Pero es que es como él. Tú lo ves todo el partido sentado así. O sea, tiene el mismo semblante, gana de 40, pierda de 15. O sea, el tío siempre está sentado así. Salieron muchos entrenadores de Popovich y lo hacen bien, pero terminan sin dar el paso. Estaba el de los Sixers también, Brett Brown. Otro sin sangre, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué les pasa? No se les pega nada del abuelito Popovich. También estaba Boyle en el año pasado, en Chicago, de la escuela Popovich. Pero no, no terminan de... No sé, no tienen... El año pasado estaba Duncan que era posiblemente el menos entrenador de los entrenadores. Y el que menos sangre tenía de todos. Estaba allí como, yo vine aquí porque me llamaron y me he costado unas manitos. Y luego me voy a casa. Bueno, ¿y veis... ¿Les veis opciones a Miami de ganar algún partido? Porque con esta sensación que han dado... Algunos ganarán, creo yo. Si se ponen 3-0, yo veo la barrida, el 4-0. Pero hoy voy a guardar una confianza en los hits. Es que, joder, yo es que no puedo concebir que un tío tan competitivo como es Valder... Porque Valder, más que grandísimo jugador, lo que es, es un tío muy competitivo. Y, joder, deje eso, no pegue ahí 4 voces, pegue 4 hostias, yo qué sé. Haz alguna cosa, pero no puedes consentir que te hagan esta barrida en el primer cuarto. Yo lo veo apagado, ¿eh? Lo veo... Yo creo que está tocado. Si no, no, no. Puede ser, ¿eh? Porque lo veo apagado. Ya no solo a nivel físico, que no encara, no ataca, no tal, sino que también... A Deballo lo tienen frustrado. Lo dejan jugar. Es que a Deballo, para mí, es uno de los sobrevalorados de la liga. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, el contratazo que tiene y todo el bombo que se le ha dado... No es un jugador de máximo, pero bueno, visto los máximos que se están repartiendo por ahí... Ya. Hizo el playoff el año pasado y a partir de ahí, pues ya, ¡oh! Súpera Deballo, dices. Y luego está decepcionando mucho... Tal y como Duncan Robinson, yo creo que estaba más o menos bien, Giroux está decepcionando mucho. Sí. Tal y Giroux dicen que le está confundiendo la noche de Miami. Sí, se dice que le iban a poner normas en Miami. Yo creo que le pasa un poco como a Kuzma. Yo creo que eso es lo que vamos a otro día. Son dos jugadores que ese tipo de ciudad y el estar ahí tranquilito, a la sombra de grandes jugadores, no les conviene. Bueno, pero Jarrah se supone que va a ser el futuro de la franquicia. Sí, bueno, y Kuzma también, y fíjate. Y al final será el hijo de Lebron del futuro de Lakers. Bueno, Kuzma ya lo veo del futuro de otra franquicia. Por eso, pero hasta hace un año parecía, ya lo tenían como que iba a ser el futuro de Lakers. Y fíjate, o sea, yo creo que tienen que irse a ciudades, no sé, a un Minnesota o algo así. Ahí que estén tranquilitos con el frío. Mira, Manu Betis nos dice, Adebayo no tira desde el tiro libre ni solo. Y Tyler se ha subido la fama a la cabeza. Sí, el picaflor está, pues eso, de flor en flor. Está picando mucho. Porque es que, fíjate, lo del año pasado fue espectacular, claro. A lo mejor puedes pensar, su segundo año va a ser muy difícil que lo mejore o que lo iguale. Pero es que está muy lejos de cómo jugó el año pasado. Y sobre todo muy lejos de la burbuja, ¿eh? Bueno, yo es que, yo veo más competición del este que del oeste, ¿no? Entonces, yo le vi muchos partidos el año pasado. Joder, es que llegaba, pasaba dos bloqueos, le daban el balón, medio girándose en el aire, te la enchufaba. Pues como hace Robinson, los dos eran iguales. Eran dos máquinas enchufando triple. Y este año, ni paraíte una esquina, aunque le pase el balón, te la enchufa. Es que no es ni una sombra. ¿Apretará el año de contrato? No, no. En respuesta a Mingayón, yo creo que el sobre... O sea, quien nos preguntaba por el sobreesfuerzo es que Gerro ha hecho una temporada tirando a floja. O sea, si dijéramos que dice, ostras, que ha hecho un temporadón como Randle decíamos antes, ¿vale? Pero es que... Ah, bueno, los hits, vale. Vale, entonces sí. Pensaba que decía... Sí, se refería, creo. A los hits, sí, sí, lo dice luego. Digo, porque Gerro ha hecho una temporada en general gris, gris, gris. Sí, van a tener que hacer algo con el picaflor, si no se les va, se les va, ¿eh? Es que lo miras ahora y dices, claro que mirarlo todo, a todo lo pasado ya es muy fácil. Pero en Houston ofrecían un traspaso James Harden, Tyler, Girro, aparte de más complementos. Y no lo haces, porque confías en Girro y ahora te hace esto, tiene que ser duro. Daban también en el trading line, también Toronto creo que daba a Loury y ya no sé quién más. Por Girro... No, y por Girro también, no, no. También se ha... Oficionaron por los dos. Y no, no, Girro es el... La misma señora hacia Toronto, a todo el mundo le pedía una barbaridad. Mira, al final se le comieron como... Sí, sí, sí. A Loury. Yo creo que tampoco tenía muchas ganas de soltarlo. No, yo creo que se le insignia la franquicia. Yo incluso le renovaría. Le renovaría por Bain o lo que sea y que se retire ahí. Pero es que igual él no quiere, ¿eh? Él quiere 30. Sí, él ha dicho el otro día de la entrevista y dijo que él espera la llamada del dinero. Literal. O sea, las palabras fueron, I'm waiting the money's call. No, no vale 30, ¿eh? Pues que dijo también hace medio temporada, dijo, yo para la renovación, o sea, para el próximo contrato quiero 60 millones por dos años. Bueno, el último contrato muchos buscan eso, ¿eh? Luego hablaremos de, bueno, luego hablaremos aquí de los Nets y yo me acuerdo de Nash, una declaración, cuando no jugaban los Lakers, estaba lesionado y los Lakers le podría... Él se podía retirar y dejar de cobrar, dice, le decía, pero si has cobrado ciento y pico millón, dice, quiero mi último pedacito. No, 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 dice, claro, luego no voy a ganar más, a lo mejor, quiero mi último pedacito. Más vale 30. Y no perdono nada, ¿eh? Pues Maru no dice... Dí, 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 perdón. No, digo que hay algunos que sí que perdonan para irse a otro equipo. Pero bueno, algunos... Louria gana un anillo. No le interesa la competitividad. Si un equipo le da 30 y son los Sander, pues a lo mejor se va el Sander. Se va los Hornets. No olvidéis el Sol de Miami. ¿Qué nos dice Manu 8, Betis, Manu, Aníbal? Dice que hay que tener paciencia con los chavales jóvenes. No se les puede endiosar por una buena temporada. Tienen 19 años y evita el trabajo psicológico para que no pase esto. Exacto. Sí, bueno, y las franquicias NBA tienen a sus mentores, a los mentores que llaman allí y tal, para controlar a los chavales y estar ahí asesorándoles, estar encima de ellos y... Y si les puede la presión y todas estas cosas. Pero bueno, luego si te sale torcido, te sale torcido. Sí. Por mucho mentor y mucho psicólogo que tengas. A lo mejor se vuelve ahora loco y... Pues el año que viene se centra un poquito y vuelve... A su nivel, pero vamos, que... Muy mala pinta lo de Hero. Bueno, pasamos a otra. Vamos. A ver cuál tenemos aquí. Bueno, 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 bueno. Otra que estoy cabreado. Nets Celtics. Bueno, lo digo ya al principio. Vosotros lo habéis puesto final, pero yo digo al principio, no hay eliminatoria. Está siendo un paseo para Nets. Los Celtics no pueden seguir el ritmo anotador de Nets y no encuentran la manera de pararlos en defensa. Nets cada vez va más. Poca participación en el tiro fuera de Harden, Durán e Irving en el primer partido. Arreglan el segundo. Del 69% de tiros en el primer partido al 41% únicamente. Con mucho tiro de Joe Harris, Blake Griffin, que se hizo tres mates. Para no poder hacer un mate en Detroit ahora, no suelta el aro. Y buenos mates, ¿eh? Con la izquierda. Sí, 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 sí. El resultado dejó descansar a las estrellas de Brooklyn. En fin, el que más jugó fue Durán y jugó 29 minutos. Luego Harden 27, Irving 28. Jugaron poquito. Walker, peor me refiero que es igual que en el otro partido. Un poquito mejor en la anotación, pero tampoco aporta nada. Smart, seguramente de los mejores de los Boston. Teito mal y encima se tuvo que retirar por un golpe en el ojo. No me acuerdo quién fue, pero le metió el dedo en el ojo y a los 21 minutos de estar, o sea, los 21 minutos jugados, jugó 21 minutos y se tuvo que ir. Y luego me sorprendió que, aunque el resultado fue muy abultado, jugaron 15 jugadores por parte de Boston y 14 por parte de Brooklyn. Ya no sabía de dónde tirar. Brad Stevens para conseguir darle la vuelta. Nada, se lo entiendo, porque al fin y al cabo vas ganando, sacas a los jóvenes, deja descansar a los suplentes más habituales y a los titulares y sacas a los que van a jugar poco. Pero Brad Stevens tendría que haber jugado casi con el quinteto todo el partido para intentar hacer algo. Y no jugó muchos minutos con los titulares, porque el que más fue es mal con 31. O sea, tampoco... A mí aquí me está decepcionando totalmente Brad Stevens igual. Porque es que cambiar de tipo de zonas, de defensas... Mira, si tú pones una defensa en zona, yo sé que hay entrenadores que no les gustan y estás todo el partido con una defensa en zona, desgasta muchísimo a... Se nos ha quedado el freno, no sé si vuelve. Te gasta muchísimo atacar todo el rato en la zona, estar moviendo el balón, metiéndolo, sacándolo, intentar buscar el hueco para el tiro. Cambia cosas. No estés jugando siempre a los mismos. Incluso hay veces que hace un dos contra uno a Harden en la banda. Harden cuando ve que viene el dos contra uno, invierte el balón, pum, de uno a otro, circulación y tiro en la otra esquina solo. Pero, no sé, metes jugadores que defiendan, no saques tanto a Kemba, sácale menos. No lo sé. Yo he pensado que iba a jugar el Roque que cogió una vez... Prichard. No, Lanford. A Lanford. Prichard mejor que Kemba seguro también. Y pensaba que iba... Porque Lanford es mejor defensor exterior. Saca a Furnier en la segunda unidad. Yo qué sé, cambia cosas. Es que no hacen nada. Yo creo que hasta él lo tiene claro. Pero que está visto para sentencia. Y tampoco quiere sobreforzar nada porque sabe que va a ser barrida y ya está. Bueno, son Boston o un animal. Son Boston. Es que ya... Igual no quiero hundir la moral, ¿eh? Igual no quiero hundir la moral de los Tate y tú, mi compañía, porque es que está siendo... Está siendo... Hombre, a ver, nosotros aquí antes de empezar la serie dijimos, opa, a lo mejor un 4-1 o un día así y tal. Ya pensabas que iba a ser claro dominador Nets. Sí, eso está claro. Pero lo que no puedes hacer es bajar los brazos. Endurece los partidos. Si es que también estuve viendo el otro día las faltas. Si es que tampoco hacen faltas, coño. Sale allí pegado cuatro hostias. Joder. Tío, calienta. Mira, nos dice Manu que en el primer partido la primera parte de los Nets fue malísima en ataque. Los Celtics se fueron 5 arriba al descanso. Cuando vi eso sabía que esa eliminatoria estaba finalizada. Lo único positivo de los Celtics, Robert Williams. Sí, y no lo quiero que nos lo hemos dicho. El primer partido metió... Puso 8 o 9 gorros. Sí, lo hice yo la semana pasada, el lunes. Sí. Que hizo 9 tapones en el primer... ¿Qué? ¿Haciendo descansitos? No, escúchame. Has ido a empezar a hablar de los Celtics y Dani ha dicho, a por Efren. Sí, sí. Increíble, ¿eh? Problemas logísticos. Deja, deja, Efren. Deja, Efren. Estamos aquí tranquilamente. Dijo, dijo Aníbal, no hay eliminatoria. Pero córtala, ¿eh, el hombre? Deja yo también la coleta para intimidar. Jógete. Tiene Dani sentenciado, ¿eh? O sea, eso es la leche, ¿eh? Como los Nets a los Boston. A los Boston. Me tiene frustrado, ¿eh? Efren, ¿cómo ves la serie? Iba a echar yo un currículum y ha echado un equipo que no he hecho. ¿Cómo ves la serie, Efren, esta? Estamos aún con los Celtics. Tengo que tirar dos. Déjalo, déjalo, déjalo. Nada, muy mal, muy mal. Me gustaron mucho los Nets, ¿eh? Si hoy, no sé si al final, no sé si vamos a hacer hoy poco de ranking o tal, pondría a los Nets primero, ahora no estoy cagando. Yo es que no matis caso de las cosas. Muy bien, John Harris. Excelente. Muy bien, John Harris. Muy bien, meten las cuatro primeras. Pero aparte es un tío que sí que nos quejamos de que es un equipo que no puede defender, sí que es un tío que defiende. Si empiezan a repartir buenos balones, porque ayer Griffin no juega tan mal, Green tiene su importancia, bueno, Schammett, que por ahora no está rindiendo mucho, si empiezan a sumar esos... Es que es la defensa, ojo, la defensa que hizo al poste bajo Harden. Harden abajo defiende muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. En el poste bajo hizo una defensa... Porque Harden te mete el pechiño ese, los cojines que lleva, y un poquito de la barriga que se trabaja en... Es verdad que Harden abajo es de los defensores más duros, ¿eh? Dentro de que fueran... Yo me acuerdo al principio cuando del Shafting a full, al principio había la leche de Harden, le echaba la bronca, se le escapaba y le hacía otro, ¿eh? ¿Qué haces? Depende aquí, hombre. ¡Auhtey Rivers! Pero ahí sí que defiende, entonces, bueno... Hubo una época en que Harden no defendía nada. Es que Tatum encima se va lesionado. No sé, es que no me acuerdo quién fue el que le mete un dedo en el ojo. Durán, ¿no? En una entrada le he metido el dedo en el ojo. Se está cañando y le hacía... Estaba haciendo un partido muy malo. No, sí, sí. El mejor Smart, otra vez. Lo que yo vi, el mejor Smart. Pero es que si tú ves el 5 inicial de Boston y dices, Kenba, te iba a decir, no defiende. No es que no defienda, es que le van buscando para hacer el 1 contra 1 contra él. Es un mismatch constante. Totalmente. El que está con Kenba, hacen un bloqueito. El que se queda con Kenba, ahora se le chupa el 1 contra 1. Smart, bueno, es buen defensor. ¿Quién más está? Furnier. No defiende a nadie. Es lo que es. Es de la escuela Gabinari. Tatum es un mal defensor, para mi gusto. Y luego Tristan Thompson, pues ya ha dado lo que tenía que dar. Es Tristan Thompson. Es Tristan, efectivamente. El otro día donde leí, Ángel, una pregunta a ver lo que pensáis. De que Tatum va a pintar de convertirse en el nuevo Carmelo. Sí. Porque es que además cada vez tira más de 3. Va buscando. Aunque tenga el defensor encima, cinta ahí un poquito, pum. Y venga, tira de 3. Casi ni penetra ya, cada vez menos. Sí. La verdad es que es un comentario que a mí me parece acertado. Y nada, yo es que estos postos cuando no se está frenando, que he dicho. Que es que tienen que probar otras cosas. Robert Williams está jugando mucho mejor. Parker incluso mucho mejor. Gran Williams, Chaly se pega. O que leye, yo no sé ni si la ha sacado. No es que hay minutos de basura. La otra noche, el Game 2 jugó. 6 minutos. Pero se jugaría basurilla, minutos de basura. Pero bueno, ¿quién no jugó en el Game 2? Claro. Hasta Eduardo. Taco Fall y el otro no me acuerdo quién fue. De André, de André Jordan. De André y yo. Sí, pero ese por el lado de Nets. Pero de Boston no jugaron solo dos. De todos los que habían. Brown y Taco. Brown y Taco. Brown y Taco. Si tienes un equipo en el que de los cinco solo defienden cuatro y tu talento anotador es mucho inferior al rival, pues jodió vas. Si encima no das hostias, no hacen nada, pues cambian e intentan hacer ajustes o... Yo con Spalstra y con el de Boston, con Stevenson estoy mosqueado porque los tengo por dos de los entrenadores top de la liga y no están dando nada, sacando nada reducido. Mira, Manu nos dice de Harden que los kilos que le sobran le vienen bien a Harden en defensa no se le puede mover. Y Buper Buper nos dice que a Tatum, con el comentario que ha hecho Carlos, que lo ve más inteligente que Carmelo y más humilde. Sí, lo más humilde puede ser lo de inteligente. Bueno, sí, también es verdad. Carmelo en su época de Denver, que es más o menos lo mismo tiempo que tal, no se caracterizaba por su cabeza. Bueno, yo creo que en New York tampoco y en Oklahoma mejor no decir nada. Sí, ahí tiene razón. Yo creo que ahora en Portland se ha dado cuenta de que tiene que cuidarse de hacer un poco las cosas con sentido para conseguir algunos contratillos más. Y parece que por lo menos está como más asentado. Sí, dime, dime. ¿Cuánto estuvo sin equipo Carmelo? Un año casi, ¿no? Estuvo casi un año, ¿no? Desde que pasó de Oklahoma, cuando acabó en Oklahoma, estuvo un tiempo hasta la burbuja, ¿no? Que fichó por... No, estuvo en Houston también luego o antes. Houston, jugó unos partidos, luego lo traspasan a Atlanta, Atlanta lo corta. No me acuerdo si estuvo alguno más. Yo sé que por dónde estuvo la burbuja. Por dónde lo cogieron para la burbuja. O justo antes de la burbuja. Pero eso para un jugador que se supone que era de los del draft, los que iban a salir allí súper top, que iban a dominar la liga y tal, tiene que ser un palo muy gordo. Tiene que ser una cura de humildad. Es decir, ahora la próxima vez que me cojo en equipo voy a currar como un condenado. Sí, yo creo que se ha dado cuenta. Entonces, bueno, nunca ha defendido y tal, pero bueno, por lo menos sale en ataque y te aporta. Y bueno, es que... Sí, tiene lo que hay que tirar. Bueno, venga, vamos a otra. Esta... Es que parece que esto es liga regular, ¿eh? Empezar por... La liga regular continúa en el Fargo. Pues eso. Un poquito más de intensidad defensiva de los Sixers. Bueno, quería poner aquí lo de Matissei Bull. Impresionante. Cinco tapones y cuatro robos en 20 minutos. ¿Qué máquina de defenderse este chico? Es increíble. En cuanto mejora un poquito el tiro... Ojo. Le va a costar, le va a costar. Yo también tengo... Mirar qué porcentaje de tiro libres tiene el Matisse. Y mientras lo voy contando mi teoría. Yo a mí, cuando cogen un chaval de estos en el DAB de 19 años, que tiene un porcentaje triple, yo sé que dicen, bueno, con trabajo, le cambiamos un poquito... Este año tiene un 44%. ¿En tiro libre? Tiro libre. Pues está todo dicho. Es decir, el tiro más fácil que hay es el tiro libre. No tienes rivales, estás... Para un jugador es un 44, cuidado, ¿eh? Entonces, pues es lo que estaba diciendo, que... En el draft tú coges un joven... La idea, yo creo que mucho de la NBA piensa, ¿no? Es que con trabajo le cambiamos la dinámica, le metemos el codo para adentro, que no sé qué... Chorralos de estas. Hay gente que no tiene sensibilidad en los dedos. Entonces, ¿en la vida va a tirar bien? Entonces, un chaval que no tira bien los tiros libres, en la vida va a tirar nada. Ya con 19 años, si no tira bien los tiros libres, no va a tirar nada. Porque has estado en un college. Has estado en una universidad al menos un año. Has estado con 18.000 entrenadores en tu vida. Si has llegado ahí, has ido a campus. Has hecho de todo. Y no tiras los tiros libres bien, no vas a tirar en la vida ni de trading ni de nada. Y es lo que lo ha pasado. Y yo no espero ninguna mejoría de Matisse. Nos dice que él cree que es más factor psicológico que tacto. Y luego Manu Betis nos dice que ese porcentaje le condena ya a no poder terminar partidos y más compartiendo equipo con Simons. Claro. Uno de los problemas que tiene en Filadelfia es eso. Que es que, claro, ahora, por ejemplo, este partido se ha lesionado, bueno, no sé si se ha lesionado, se ha torcido el tobillo y pareció un poquito más fuerte. Sí, 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 sí. Pues, joder, lo suyo a lo mejor es salir a Matisse. Pero, claro, si tienes a Matisse, tienes a Simons, pues ya empieza a hacer un poco tapón en el equipo. O sea, al final no le sacas tantos minutos por eso. Y que el tema del tiro, decir que es un tema psicológico, cuando llega la NBA, pues si tú coges sus cifras del college, coges sus cifras de la universidad, tiene el tiro libre muy flojito. O sea, no es cuestión de psicología, es cuestión de que te falta algo en las llamas de los dedos, como digo yo. No tienes ese tacto que hay que tener para el tiro. Juan Carlos, bueno, te dice que no está de acuerdo contigo sobre el tiro libre. Es un tiro que se trabaja. Mira a Felipe Reyes. Sí, sí. Y Simons, el primer año 60, el segundo 61, el segundo 62 y cuando se jubile te estará en el 67. Todo se trabaja. Claro que todo se trabaja, pero ¿tú te crees que Cyborg va a llegar a un 80% o un 75% mínimo para un profesional en la vida, por mucho que trabaje? Yo he estado muchas veces con chavales trabajando y tal. El que no tiene tacto para tirar, no va a tirar en la vida. Con trabajo vas a mejorar, claro que vas a mejorar, pero no lo suficiente para llegar a un mínimo de un profesional. Mira, aquí lo que dice Miraco Games, dice que una cosa es el tiro libre, que se puede trabajar, pero claro, ya te dice cómo será el exterior, cómo será el tiro de campo. Sí, 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 todos los tiros se pueden trabajar, pero sí, yo lo que, mi teoría es esa, si tiras mal el tiro libre, olvídate de los demás tiros. Yo creo que un día, si os aburriréis, miréis las estadísticas. Un tirado mal de tiro libre, a ver si encontréis alguno que tenga un 40% en triple. No. Tenga un 60% en tiro libre, ni de coña. Estará la excepción que confirma la regla, pero no es lo habitual. Claro. Bueno, nos vamos del tema. Bueno, los emperajamientos así más importantes fueron lo mismo, Green con West también flotando algo como el otro día, Simmons con Bill. Un desastre el ataque en esta ocasión de los Wizards en porcentaje, 1% en triples. Con eso... 1 de 22. O sea, no se va a ningún lado. ¿Qué más? Ah, sí. Bueno, pusieron una zonita, para esto por lo menos intentaron hablar un poco, pero bueno, unos minutillos en el segundo cuarto y al entrador le pareció muy bien y dice que en el siguiente partido lo van a volver a poner y tal. Porque no ha puesto más tiempo. Y luego Len López, esto que no es su nivel, o sea, fue mal. Que el primer partido, joder, el partido a López con su gancho le inicia el partido de la temporada y tal. Su vida. Y luego le han puesto aquí como un matiz, es decir, torcedura de Tobío, de Tobías, Carri y Westbrook. Es decir, no es normal un partido tantas torceduras, pero que al final cualquier lesión, torcedura de Tobío, pues te puede condicionar el playoff de cualquier equipo. Lo he puesto más que nada por eso. Y que, bueno, aunque es una de las series, si no es la más aburrida o la peor o la más desequilibrada, pues eso. Bueno, las dos del este, ¿no? La que acabamos de hablar, Ned Stendis, también. Me la juego, pero hay que decirlo. Y yo también, Fisch, debería ser también de las más desequilibrada. En cambio... Sí, pero bueno, es cierto que en el oeste el octavo a veces intenta competir. Llevamos años de que el séptimo octavo del este baja mucho. Pasaba con Orlando cuando se estaba metiendo, el año que se metió Detroit. Bueno, mi equipo es muy flojito. Sí, yo creo que ahí el que pase de la Atlanta a New York va a tener al rival descansado, descansado. Porque yo creo que las tres elventrales del este van a ser... Tienen pinta de pasar rápidamente, ¿eh? Tienen pinta de... También lo que te dice... Nets, Bucks, me pone. Tengo hora de verla. Mira que lo dije el otro día cuando me... Y tienes ganas de que se alargue a siete, para que se cansen. La de los... Sí, estos sí, ¿eh? No estaría mal a siete. Si se lesionan en cada lado, peor, porque a mí me gusta ver a todos los equipos completos. El otro día, cuando estuve votando, votaste por Heat y yo por Vax. Y les dije, que no. Que los Heat están ya casi de vacaciones. Buper Buper nos dice que... Recuerda que Bruce Bowen no tiraba mal los triples y los tiros libres un 60%. Dice que todos los tiradores psicológicamente tienen un plus. Y luego dice que... Él recuerda una anécdota del tirador de su equipo. Un día hizo uno de 15 en tiros o en triples. Y me decía, si me das un balón, me tiro otro. Joder, mira Westbrook. Mira Westbrook. O Bill. Pero Westbrook no es tirador. Westbrook es chupón. Bueno, pero tiene confianza. Tiene confianza. Y mira Bill también. O Michael Porter Jr. Van a tirar 10 tiros cada partido. Vaya dos. Y luego decían de Bill. Todos los tíos que tenían muchas ofertas para llevárselos. Pero, joder, si es que al final son dos feriantes estos dos, mancha. Bueno. Bueno. Vamos a una de las eliminatorias estrella. Sí, un partido que ya empezó con polémica. Bueno, ganó 109-102 Lakers. Un partido bastante bonito. Muy bonito. Bueno, Davis jugó al nivel habitual. Vale. Pero bueno. Me gustó muy poco, por no decir nada, el detalle inicial de la patada supuestamente involuntaria, la que luego se reía con Dramon y con Kit. Que es la que dejó a Clouder un poco tal, pero bueno, hizo un partidazo. Estamos hablando de que Davis hizo 34-10. O sea, llevó al equipo en volandas. Dramon jugó bien. Hay que decir que hizo un partido bastante correcto. Sobre todo comparado con otro día. No solo por las estadísticas, sino que hizo un partido. Oye, estuvo ahí. Incluso defendió. No me lo creía. Sí, sí, sí. Hice un partido muy correcto. Hay que decir que, a ver. Para ser lo que es Dramon. O sea, ya no fue Dramon, sino que fue Dramita. Bueno. Peleó algo más. Aún se le ven muchas carencias. Hay una jugada que está lo de lado y falla cuatro veces. Sí, a ver, pero... No se le ven muchas carencias. Se le ve lo que es. O sea, qué bueno. Hay que decir qué jugó. No se le ven las virtudes. Virtudes de Dramon. Eso que es. Se come. Röder hizo un buen partido también. O sea, va cogiendo el ritmo. Hizo un partido bastante correcto. Y bueno, y Gasol jugó 19 minutos. ¿Vale? Bueno, no estuvo mal. Harrell no jugó. Yo creo que... Yo creo que esa va a ser la tónica, ¿eh? Harrell va al club de Dani. Al club de las vacaciones. Sí, después del otro día tal. Jugaron muchas... Hubo mucha relación del banquillo. Jugaron 10... No, 10... 12 jugadores por los Lakers. Sí, 12. Y llegaron incluso a probar a Marcus Morris. A ver si funcionaba. Es que... Tal. Y 11... Perdón, Marquís. A Marquís, a Marquís. Me he quedado rayado y digo... Marcus, me suena a mí de Clippers. Y Clippers. Había una época, porque estos dos jugaban siempre en el mismo equipo. Marcus y Marquís. Y se decía que se cambiaban. Que jugaban el mismo. Que cuando uno estaba lesionado era que jugaba el otro. Sí, sí, sí. Decían sal y salía el mismo. Sí, por eso. Y bueno, a ver, lo que fue muy importante y se nota, y a ver esta noche, es que Paul... No. O sea, Paul está forzando y estaba al 40%. O sea... Un 20, dijeron ellos. Por eso es que realmente lo ves botar. Yo creo que tiene calambres en el brazo. No tira bien. O sea, se ve que le duele. No bota, no pasa. O sea, simplemente está ahí... Está un poco como el CIT. Hacer ahí la presencia y oye, y si pega algún susto, porque está ahí la gente... Pero no. O sea, realmente lo nota. Y aún así que Cameron Payne hizo un partidazo. Cameron Payne jugó muy bien, luchó, peleó... Pero es Bubu. Es Cameron... Es que es Bubu. O sea, no puedes pedirle tampoco milagros. Es Bubu. Sin Joggy, Bubu. Lakers dominó el rebote. Aunque no se ve mucho la diferencia, se veía realmente que había mucho más dominio. Aiton estuvo muy solo. Aiton estuvo en... Abajo estuvo muy solo y bueno. Bueno, sí que... Devin Booker hizo lo de siempre. O sea, hizo un partido, pero no metió tiros, pero hizo un partidazo. Claro, aunque mucho tiro libre. Y sobre todo eso lo que he hecho. Fue un partido con muchas alternativas. Hasta ocho cambios de marcador y siete empates. Fue un partido muy bonito de ver. Bueno, yo lo he visto dos veces. Con eso no lo dices todo. Sí, sí, me lo he visto dos veces. Me lo he visto y tal. Y bueno, se esperaban 16.000 personas en Arizona y fueron solo 12.000. ¿Vale? No les gustó tanto como a ti. No les tenía buena pinta. Tú lo viste dos veces y ellos no fueron ni una. No fueron ni una. Por eso y bueno. Hoy en Los Ángeles, como allí hay bastante restricción, máximo 7.500. Pero bueno, yo sinceramente viendo como estuaron ayer tanto Lebron como Davis. Y sobre todo lo de Paul, que hoy aún lo ponían esta mañana probable, pero aún en la lista de lesionados. Yo creo que jugará otra vez 20 minutos y muy, muy, muy mermado. Y sin Paul no hay paraíso. No. Es así, ¿eh? Es triste la historia de Paul, ¿eh? Yo creo que es el jugador, yo podría decir, no recuerdo ningún jugador tan gafe en play-offs como Paul. En la historia de la NBA, ¿eh? Tan gafe. Se ha lesionado en todos. Bueno. De hecho, yo noté mucho lo de Paul. Sobre todo en muchos minutos del partido que Fénix estaba entre los 5-10 puntos de ventaja. Y siempre estaban jugando como muy precipitados. Como si quisieran ya acordar enseguida. Y claro, si tienes ahí a Paul marcando el ritmo y tal. Es lo que decimos, sin Paul no hay paraíso. No, por eso. Le falta la cabeza. Sí, Cameron Payne hizo un buen partido, pero iba revolucionado. Sí, es que tiende mucho a jugar él solo, contra el mundo también este. Hubo una jugada casi al final que le hace un placaje a Davis. Que Davis entraba solo, o sea, que se veía que van a ser dos puntos fáciles. Y le hace un placaje que es falta de canasta, que se le queda mirando a Davis en plan de... ¿Dónde vas, chaval? A ver, que no... A ver, pero bueno, es... Yo creo que ya era también un poco de impotencia, de frustración. ¿Y cómo visteis a nuestro Marc? Correcto. Yo sin más. No resta. No resta. Sí, es que es eso. Básicamente es eso. O sea, no hace un gran partido. Mete un triple, pero bueno, en ataque sí que se le ve un poco perdido. Coloca así un poco. Pero bueno, sí que... Vale, no resta, pero toma más que Harrell, por ejemplo. Sí, porque Harrell el resto. Y si le dan los minutos de Dramon también sumaría más que Dramon. Sí. Aunque tampoco se van muchos minutos. Creo que se van cuatro o cinco minutos. Sí, 24 Dramon y 19 Gasol. Ayer estuvieron ahí a la parte. Lo peor de Dramon es que hace estadística. Yo quiero ser representante de Dramon. Sí. Tiene que ser la... Sí, porque es que luego pierdes unos balones, haces unas cosas que es que... Pero claro, luego... 15-12. 15-12. 15-12 en 24 minutos. Haces la estadística esta de 36 y dices, este tío es buenísimo. Claro, es que ayer hicieron la estadística. No, la ayuda es estética, pero es buenísima. Aparte ahora utiliza la misma estética que Cadeimis, pero a uno de los dos la lleva mejor. Bueno, siempre nos metemos con el pobre Dramon. Sí, es lo que es. Os voy a hacer una pregunta. Y el Redder no es un factor clave en la serie. Es decir, yo creo que Fenixan no está sabiendo defenderle. O porque no tiene perfil de jugador o no lo saca. Pues yo creo que Carter sí que le podría parar o podría ayudar. Y digo facto definitorio porque al final está anotando. Ayer se fue a veintitantos puntos, por ejemplo. 24. Hombre, yo no... Sabes que Lebron y Davis te van a meter su no sé qué y tal. Sí, necesitan digamos un tercero que meta porque Kuzma no está siendo el tercero. Necesitan ese tercero. Y aparte Lebron ahora que está bastante calmadito. Está más tomando pocos tiros, los tiros justos. Yo creo que aún no está bien. Ayer hizo el 9-16. Tampoco tiro demasiado. Pero ya solo la presencia de Lebron para muchos ya es. Ahora lo bonito va a ser ver el partido en Los Ángeles. Es el primer partido de los Lakers en playoff en el State Post Center desde 2013. Sí, sí, sí. Porque claro, cuadra toda la época de que no se metían de los últimos años de COVID. El año pasado la burbuja. El primer año de Lebron que no se metieron. Pero bueno, es una pena porque si al final solo meten 7.000, se notará. Si está Jack Nicholson se notará. Yo creo que no lo dejarán salir a este. Si están Jack Nicholson y Adam Sandler. Os voy a hacer otra pregunta. Aunque esta es difícil. ¿Vamos a llegar al séptimo partido? Sí. Sí. No. Si Paul no está... Claro, yo pensaba que me iba a empezar con... Dependiendo de Paul. Como si estuviera Paul a lo mejor no lo llegaba. Me lo dejaron a mí, gracias, chicos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Va a ser una eliminatoria. Es que demasiado igualada. Yo es que creo que si Paul está un par de partidos más así, se van 3-1. Pero... Es que tampoco... Hace otra lectura. Hace otra lectura. Paul ayer prácticamente no juega. Y lo poco que juega no está a su nivel. Deciditan un partidazo de Davis. Un partidazo de Redder. Un partidazo de Drummond. Un buen partido de Lebron. Para ganar de poco. Para llegar igual al final. Por eso lo decía. Es que y si en el siguiente partido vuelve a pasar lo que en el primero... Y ahora no me va a salir el nombre. Eiton. Eiton. Se vuelve a comer a Davis. Es que Eiton está estando bien, ¿eh? Sí, sí. Pero y si le acompañan un poquito más en los rebotes. Y Crowder no tiene... Las molestias esas desde el principio. Y un buen partido de Booker. Como cuando Booker hizo un buen partido supliendo a Paul. Durante los minutos que él se va para ver cómo tenía el brazo. Sí, es verdad. Otro día hizo un buen partido. No se va... O sea, todos decían, ahora que no está Paul. Pero él mantiene la cabeza y los lleva tranquilos. A lo mejor Zenith debería probar la opción de poner a Kaminsky con Drummond. Y poner ahí Eiton con Davis. Para que tuviera... Lo que pasa que ahí... Lo que puede pasar es que se le lleve fuera. Intente tirar de tres. Davis. Bueno, no sé. Vamos a ver. Desde luego, hoy es un partido importante. Tampoco decisivo, ¿eh? Yo veo más importante el del domingo. Porque el domingo ya en principio Paul debería estar ya un poquitín mejor. Y a ver, yo creo que Booker tiene que tener su partido que está on fire. O sea, tiene que tener su partido de 50 puntos. Que lo tendrá. O sea, lo tendrá. Eiton va a seguir en su línea. Y a ver, ayer hay que decir que ni Cameron Johnson, ni Bridges. Ni Bridges, ni Craig. Sale ahí un rato solo. Sí, la verdad que es flojito. O sea, en principio, a ver, son jugadores que han estado toda la temporada ahí. Yo creo que en Los Ángeles pueden ganar un partido. O sea, yo creo que pueden ganar un partido ahí. Y claro, a no ser que ahora, porque al igual que decía Aníbal, que Eiton puede comerse tal, también hay que decir que aún puede haber un partido de aquellos porque locos en los que LeBron se vaya también a un partidazo. O David se vaya también a una locura. Yo creo que hay tantos grandísimos jugadores, tanto uno como en otro equipo, que como un día uno de algún sitio pegue una explosión de aquellas. Y veo más a Booker, porque es más el tipo de jugador, pegando un día de uf, 10 a 50 puntos. ¿Por qué no? Es que, a ver, yo creo que esto va a ser una eliminatoria de a ver a quién aguanta más los golpes. Sí. El que más aguante los golpes es el que se acabará llevando. Y mira, nos dice Booker Booker que lo hablaba ayer con Sir Mourinho. Si pasa Lakers no veo a nadie que pueda pararlos en el oeste porque Clippers para mí está afuera, salvo en la final de la NBA, ahí ya supongo que le darán papel o Nets o Sixers. Si hacen eso también cargarían de faltas a Eiton. Imagino que lo de juntarlo con Davis y con Dramon. Claro. Bueno, pasamos a otra eliminatoria. Ajá. La gran sorpresa, Clippers cero, da las dos. Y bueno, teniendo yo las dos eliminatorias seguramente más aburridas de todas. No, hay que decir que el partido no fue aburrido. Hay que decir que el partido no fue aburrido. Es más, Clippers mejor en ataque, que es lo que estuvo mal en el primer partido, que tuvo muy malos porcentajes. En este mejora, no exageradamente, pero mejora, pero en peor en defensa. También es verdad que Dallas lo mete todo, todo. Hubo un tiro desde casi media pista que tira por Zingis, pega en la esquinita, se levanta tres o cuatro metros y cae dentro limpia. Es que lo metían todo. O sea, también es verdad que en Dallas entra todo 58,6% en tiros de campo y 53% en triples. Luego, Tim Hardaway, Donchick, yo creo que tiene muy presente la derrota de los últimos playoffs. Se le ven muchas jugadas que se encara con la afición, se encara con Beverly en muchas ocasiones. Pero este año, el equipo sí que le está acompañando. Tim Hardaway, 28 puntos, con 6 de 8 en triples, un 75% desde la línea de tres. Y luego, Kawhi, grandes números, hizo 41 puntos, buenos porcentajes. Pero yo lo veo apático, bueno, como a todo el equipo. Hubo momentos que defendiendo tenía que cambiar rápido de esto, perdía la marca y se quedaba así como, tengo que ir hasta allí. Lo veía muy, que no tenía ganas. El equipo en general, sí. Y algo que me ha sorprendido es que Rondo solo jugó 18 minutos en el Game 2 y en el Game 1, 23 minutos. ¿Tiene algún problema? Que se sepa ninguno. ¿Debería jugar más? Yo creo que sí. Es que es más, en los minutos Clutch, en los últimos cinco minutos, juegan con Terrence Mann, que es el rookie de este año. Sí, lo más que va a cambiar. Por delante de Rondo y de Beverly. Y aún no tenían posibilidades de empatar el partido más. Estaban a 4 puntos o 5 en los últimos cinco minutos. Este chico les da mucha intensidad, ¿eh? Sí, pero bueno. Es el rookie del año pasado. Es su segunda temporada, pero es que les da mucha intensidad. Sí, pero es cierto lo que dice Aníbal. Al final miras el más menos y Rondo tiene un más 13. Es el que les da. Es que es lo que dice Aníbal. Se ve un equipo pasivo, que si perdemos, pues perdimos. Claro, no se les ve con la que yo decía. Pero es que yo creo que es un poquito lo que son Kauai y Paul George. O sea, les faltan a alguien que les diga, pero a ver, espabilate. Le falta, a Kauai le falta un Lowry. Sí. Alguien que le diga, pero vamos, dale aquí, hombre. Y Rondo, pues esos minutos se lo da, pero sí que es cierto que... Bueno, es que hay que pensar que el entrenador tampoco tiene carácter. Yo creo que influye, ¿eh? Tyron Lue... Es que no. Ya lo vimos en Cleveland. O sea, es que yo, Tyron Lue, o sea, no me gustaba como jugador. Como jugador, Paul, muy mediocre. Por eso, y como entrenador. Es que es un tío que está ahí... Le ponían ahí a defender a Iverson y a Iverson le pasaba por encima. O sea, es que es un muñeco. O sea, lo ves ahí, sentado. Sí, no, no, inexpresivo totalmente. Claro, y dices, hostia, joder. Un entrado blandito. Que eres un contender. O sea, que es un contender. O sea, era uno de los favoritos. Y dices, joder. Es que yo creo que con Rondo ganarían mucho, sobre todo porque cuando entran Rondo no es solo que tengan más tres. Es que al equipo se le ve otra actitud. Sí, pero se ve un equipo de jugadores. Yo hago mis canastitas por aquí, hago yo mis canastitas por aquí, me doy mis puntos, pero ni se les ve animarse entre ellos ni nada. Es eso, si perdemos, perdimos. En otros equipos se estás acercando y... Eso, lo que hablábamos antes de los Knicks. Los Knicks eran una locura. Sí, sí, sí. Aquí fallaban y era como... Pero bueno, lo hablaba yo con un compañero mío hoy. Es la historia de los Clippers. Sí. Eso es verdad. También es verdad que no le puedes pedir a Kawhi Leonard que sea un líder vocal del equipo porque nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Siempre necesita unos lados, pero lo que no entiendo es... Él es un ejecutor. Exacto. Él es un defensor que, pues mira, que ha mejorado mucho en ataques. Pero necesita, pues... Yo no sé cómo, estando Lowry tan barato, no dan a Paul George. Paul Lowry. Porque no lo quiere Toronto. Es que Paul George... Pero no tiene que hacerlo para saberlo. Paul George sí que está, otro del club de sobrevaloración. O sea, un día haremos un club porque hay familia ahí, ¿eh? Porque a este le renuevan, ¿no? Por máximo. Hombre, es que va a cobrar 50 millones dentro de 5 años. Si es que le renuevan por 5 años encima, ¿cómo lo va a querer eso, Toronto? Es que es un marrón. O sea, es un tío que, desde que salió de Indiana, en Oklahoma... Nada. O sea, lo mejor que le puede pasar es que piga a él. Y aquí es lo mismo. Hostia. Joder. Paul George se ha convertido en un jugador de rol. Sí. Para tener dos superestrellas al lado y él, en los momentos que le da en el balón, tiras el triple, entra a la canasta. Que, ojo, que no hace mal partido, ¿eh? No. En el segundo. En el Game 2 no hace mal partido. Se va a los 28, 29 puntos. Sí, 28. 28 puntos. Sí. 28, 12, 6. Ver los números. Pero bueno, creo que no hay un jugador. Y sobre todo, yo creo que este partido lo pierden por no ponerse en defensa. Es que yo estoy viendo... En ataque, en ataque, ellos van sumando puntos. Sí. Ellos van sumando. Ellos van sumando. Pero es que en ningún momento, dentro de que es verdad que a Danas le entra todo, pero en lo que hablábamos antes un poquito, al final, pues es un equipo que se muestra superior en todo el partido. Sí, 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 sí. La diferencia al final, sí, son seis. Bueno, vamos a hacer esto, pero al final, sí que van todo el rato adelante. En el final del segundo cuarto, Clippers se queda, creo que a uno o dos en el marcador o a cuatro. En el tercer cuarto se pone por delante y yo viendo que iban por delante me daba la sensación que iban por debajo. Pero no porque, sino parecía que estaba, era un equipo que parecía que no te hubiera alma, como si fueran 50 bajo, como Miami el otro día contra los Bucks. 50 bajo y no pasa nada. Sigo ahí, voy caminando, defiendo, no hago nada. Jugando, eso, jugadas sueltas. Digamos que, me hacía gracia un comentario que se decía en la retransmisión que dicen, el libreto de jugadas de Lu es un panfleto. Jugada uno. Jugada uno. Valorga a Coguay. Jugada dos. Valorga a Paul George. Jugada tres. Y la verdad que es un poco eso, individualismo seguido. Yo creo que lo que más le puede hacer falta es Rondo jugando 30 minutos. Y de titular para poner a estos dos en su sitio. Es que encima sale Beverly de titular y Reggie Jackson de segundo. Sí, jugó, jugó, sí. Bueno, es que el que más jugó fue Reggie Jackson con 30 minutos. Me choca que esté jugando tanto Reggie Jackson cuando el año pasado no contaba prácticamente. Igual lo quiere vender. Es un equipo que da la sensación de estar pasado de rosca. De los jugadores que les da igual. Pero es que el año pasado era igual. Yo me acuerdo del año contra Denver que cuando Denver está remontando y se los está comiendo ves que el equipo que los Clippers siguen igual. Coño, que te están que se te están melendando que te van a echar de playoff que te están remontando un 3-1 y no pasa nada. Es que en el séptimo partido llega a haber un momento que Clippers va por delante de 10 o de 15, ¿no? De 18. De 18. En el tercer, cuarto, cuarto, cuarto. Y es que le remontan de una manera que yo estoy yo estoy en la yo estoy en el estadio con la camiseta de los Clippers y salgo y le pego cuatro guantadas a los jugadores. Sí, pero es que los veías igual, se veías a Kawhi, a Paul George que nos meten otro bueno, es que joder tranquilos ¿sabes? Y lo que dices tú los veías y yo que era de Denver claro, yo decía es que en algún momento van a despertar van a pegar una hostia van a parar y se acabó y veías que y otra y otra y otra y otra dices tío que te están remontando que te están eliminando cuando tenías la eliminatoria en la mano y estás jugando como si fueras 3-0 y quedaran dos minutos y ganas de 40 o sea, no sé Sí, sí Yo lo veo muy cuesta arriba aparte de todo esto aparte yo creo que notan mucho la baja de Ibaka porque está jugando pero bueno Sí, no Ibaka está jugando tocadísimo No está jugando no está para jugar y no les va a llegar yo creo que bueno no veo difícil es que se ve superior yo es que vi muy superior yo os digo al final el resultado es 6 pero se ve superior a Dallas Sí, sí, sí eso es la expresividad del equipo mira que habíamos hablado de que se llevaban mal por Ziggis y Donsis y tal pero se ve un equipo se animan Cliver mete un par de ellas se animan mete Finis son un equipo y el otro son jugadas sueltas Pero eso hay que decirlo de que cuidado que Dallas no se confíe Sí, no, claro porque esto no o sea los partidos estos que han tenido ahora de meterlo todo no lo van a tener y fueron 88 puntos entre 3 jugadores eso tampoco es normal Claro, claro, claro no, no, no es que es eso lo de ayer es un caso muy especial y y el primer partido también fue una locura pero los secundarios están jugando bien Hardaway están jugando muy bien Hardaway muy bien si, si, si es lo que que Dallas se acumula mucho entonces claro le deja mucha libertad a los otros si no si no encuentran no encuentran la manera porque se cambian continuamente le dejan a Zubak a Zubak le mete la del Estepak y le mete el triple a veces le dejan a Berberle o a Jackson incluso alguna vez y se los lleva abajo y les postea y pues la hace lo que quiere con ellos Kawai es que se puso pocas veces se puso mal con George con él Sí eso es lo que te iba a decir que se decía que ya estaba que Kawai iba a defender a y de repente pocas jugadas muy pocas jugadas y para mí lo mejor fue Beverly defendiendo por Zingis es que le defienden tres jugadas y por Zingis conforme se gira mira así y hace ya está se ve muy desorganizado eso sí con Rondo no pudo con Rondo no pudo Rondo le roba dos balones ahí a por Zingis bajo el aro increíble y eso es lo ahí no se ve donde a Kawai le falta carácter porque un jugador que Kawai siempre se dijo este es un killer tal un killer de verdad llamémosle ponerle el nombre que queráis de grandes jugadores lo cojo yo es un buen funcionario es un buen funcionario es un buen funcionario no tiene que definición me veo claro yo no estaba asumido necesito que le pongan los partidos por la mañana que es el horario de donde trabaja hace lo que le piden pero ya está hasta ahí ficha ¿no? ficha ficha hace su partido como algún día ya prórroga a lo mejor ya no nos sale hasta que hemos llegado a mí no me pagan estos minutos a mí no me los pagan es que yo lo veo así yo lo veo de que ostras es un tío que además tiene la misma cara eso sale hace su partido porque el tío hace sus minutos su partido pero se paga también este partido creo que llegaba 30 al descanso sí 30 al descanso pero termina con 41 con 41 sí sí la segunda partida no sale entonces bueno yo ahora mismo a ver no sé cuántos equipos en la historia han remontado un 0-2 porque sí que sé que un 2-0 o sea contando porque aquí hay que contar que va a jugar los dos siguientes Dallas en Dallas se pone muy complicado porque unos 13 ha habido poquísima remontada y uno podría sacar Dallas en su caso pero es un plantillón Tayron Lue ha hablado de eso dice ellos nos han ganado dos veces en casa ahora tenemos que ir nosotros y devolverles el favor y pueden 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 perfectamente es lo que digo que es que si Tayron Lue dentro de la mediocridad que para mí siempre ha sido como entrenador coge y mueve tres piezas el equipo puede funcionar muchísimo mejor o sea rondo de titular cada vez que uno de estos dos esté en el campo y también necesitan es verdad que necesitan que Ibaka pues pueda jugar lo máximo porque creo que no sé si Ibaka en el partido 2 juega cinco minutos puede ser cinco minutos exacto dos puntos cero rebotes no está para jugar no debe estar para jugar porque Ibaka tiene muy mala hostia y iba con Ibaka rondo y fíjate el chaval el man este que también es muy intenso y eso y sube ya su defensa un montón está toda la pandora esta de de pasar de rosca es que el problema es que hay demasiado jugador sin carácter sí pero no demasiado en el equipo sino demasiado jugando junto porque Paul George y Kawai Leona luego le ponen a Batum que también tiene menos sangre tío parece que tiene horchato en las venas y a Zubac que tampoco es que sea y Marcus Morris que también está más ya para las fiestas que otra cosa Marcus Morris pero ese aún te sale hay una pelea y se mete en la tangana sí pero es que Kawai Leona habría una pelea y Kawai Leona ya no voy al banquillo sí yo me acuerdo yo me acuerdo una cubiera no sé si una final de conferencia que se pelearan todos y Kawai se fuera andando al banquillo esto no le entra en mi contrato sí se ha gustado eso mira que Kawai Leona con esa mano le pega a uno y se cae en tres al suelo bueno ya lo hablaremos pero si quedan eliminados este equipo se deshace Kawai si quedan eliminados Kawai se va y 10 años de desierto porque tienen ahí unos contratos tóxicos Luquenar etcétera y hasta 2027 ningún pic en el draft ningún pic es que es eso bueno veremos y cuarenta y tantos 50 millones del Bolsar total bueno Carlos espérate ahí vamos allá vamos allá vamos allá nos vamos a ver desde el primer minuto el equipo salió a comerse a Denver hay a Denver a Portland ya estaba yo motivado salió a comerse a Portland el ejemplo 21-9 en el minuto 6 o sea Jokic pasando la bola Campazo ahí atacando pasando Michael Porter metiéndoles o sea realmente fue una auténtica locura hasta que apareció el señor Lillard que decidió meter lo que quería increíble pero bueno los porcentajes ya los veis para los de Denver un 42,9 se notó mucho Michael Porter que pasó del 1 de 10 al 3 de 6 en triples y los metió cuando tenía que meterlos y sobre todo estos 6 jugadores de Denver por encima de 10 puntos todos los jugadores que jugaron minutos importantes todos porque luego estuvieron los de la basura con Kahn Carbolbol todos anotaron o sea no se quedó nadie sin anotar y en cambio en los Blazers Carmelo Anthony nada Kanter nada Simons nada Nurkic nada o sea fue Norman Powell que hizo un buen principio Lillard que estuvo estratosférico y McCollum que metió pero que no hizo un buen partido McCollum McCollum realmente estuvo más bien para pelear y poca cosa más y aquí lo que tampoco hizo en el primer partido que lo hizo muy bien en el segundo Malone fue que cuando vio que Lillard estaba desatado le puso encima Gordon y ahí se acabó Lillard o sea porque Gordon lo perseguió por toda la pista que es lo que decíamos de Kawai es tu mejor defensa cógelo sí sí lo puso ahí porque la primera parte fue hubo unos momentos de Lillard hubo cinco minutos que ya es de lo que más disfruté de este año sí sí yo estaba ahí diciendo diciendo nos ganan o sea yo realmente me acojoné porque dije este ha empezado un fuego este va a meter veinticinco triples pero es que increíble fue un momento de que se echaba hacia un lado metió una que me recordó a la que le metió a Paul George cuando estaban en Oklahoma echándose hacia un lado les daba igual esos momentos que tienes increíbles por eso o sea bueno creo que se había puesto se había puesto a diecinueve y se puso a siete en un momento o sea que fue Lillard que dijo y tal y que lo culminó justamente con el triple desde eso desde luego que llegó y dijo venga para adentro o sea no no estaba increíble y es eso tienes tu mejor defensor ahí está sí sí le dijo tira para allá y Gordón lo secó el ejemplo que se fue al descanso con treinta y tres puntos y lo acabó con cuarenta y uno con cuarenta y dos o sea lo secó completamente Millsap hizo un muy buen partido buenísimo partido ayudando a Jokic ahí abajo tal y bueno fue un partido caliente se le fue de las manos a los arbitrajes yo creo que se le fue bastante de las manos en los dos porque realmente las dos flagrantes que pitó a a a por las primeras fueron Dal y luego la que le pita a McCollum que le pegó un empujón también a a esto al Facu que dices tío a ver pero ya se vio que McCollum estaba desquiciado y bueno menos mal de que entre ocho jugadores pararon a Jokic porque le quería pegar al árbitro que si viste luego hizo una declaración que una declaración que dijo no entiendo nunca a nadie cómo puede llegar a hacerse árbitro dice no entiendo qué pasa por la cabeza de una persona para hacerse árbitro o sea eso y bueno van a ser partidos calientes porque luego bajaron la grada abuchear aunque yo creo que no estuvo bien de abuchear a a esto a Carmelo porque le han dado chicha le han dado motivación y bueno luego Leonard a la suya haciéndole imbécil pero bueno ahí Leonard no de Collins que también es amigo son los dos del mismo tal pero bueno de momento se han puesto las cosas como tenían que estar o sea eliminatoria abierta partido muy bonito también porque aunque ganó todos los cuartos los ganó Denver cuando parecía que Denver se iba al poco se acercaba menos el último cuarto siempre estaba ahí enganchándose o sea era estirón frenazo estirón frenazo buen partido a ver esta noche hombre al final si no es por Lilar se llevan un saco para casa pero bien llevado y esta vez pues no sonó la flauta y no metió Carmelo 3 de 3 de triple y Simon otros tantos sabes que no era normal lo del otro día tampoco ahora se van a Portland y fácil que gane un partido cada equipo sí una eliminatoria bonita sí porque además son todos los equipos muy agradables de ver jugar a mí me gusta yo creo que el partido importante es hoy porque si hoy se le ocurre ganar a Denver en Portland si se le ocurre ganar a Denver puedo ver ahí que la moral de Portland puede pagar un bajón aunque es un equipo rocoso y duro en ese aspecto y Terriestos es bueno para eso como hoy Denver vuelve a hacer un partido como el otro día y gane fácil a ver a ver esa moral a ver hoy hoy soy un partido importante leo aquí de los aficionados que al principio lo que habíamos dicho que había muy poquitos van a abrir a vacunados hasta 8.000 bueno que es un poquito lo que están dejando los estados más restricivos sí no sé cuándo entró al final no sé cuándo entró en Denver creo que fueron 12.000 o algo así ahora mismo te lo sé decir esperate a ver y por qué no restringen directamente y quienes estén vacunados no le dejan entrar bueno no es que hacen como dice New York una cuestión de pasta ya vamos sí y aparte ya hacen en algunos que hacen como dice New York una parte vacunados que la llenan y la otra parte al 40% de no vacunados bueno es que Estados Unidos va muy avanzada la vacunación me refiero a eso no es como aquí que vamos con el bueno estamos cogiendo ritmo poco a poco venga ahí está viniendonos arriba Denver 7.700 ese se lo sabe no bueno queréis comentar algo más o nos vamos a la última serie vamos para la última vamos para allá vamos para allá partidazo también muy bonito de ver este buen partido buen partido parecía que al principio se iba a romper rápido pero bueno al final se nos quedó una noche mona bueno comento si bueno resultado 141-129 que para peleo que es altísimo jugaron los dos bastante al ataque y pongo aquí la pregunta ¿cómo sobrevivir allá Morán? cada vez me gusta más este chico cada vez me gusta más este lo veo mira que el año pasado fruqui del año hablando de de Zion y tal lo veo mejor jugador sí 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 muchísimo mejor jugador este es mejor jugador este ayer tiene una personalidad increíble en la segunda o tercera vez que se va al Aro Goberle hace un póster tremendo y cada vez sigue yendo al Aro sigue yendo al Aro no se deja y y meta el equipo en el partido primero lo aguanta Utah es muy superior la primera parte y luego pues bueno ya hay un momento que se llegan a poner a 3 él solo prácticamente mete 47 puntos al final bueno fuerza de hecho de muy buenos porcentajes 15 de 26 pero bueno forzaba a equilíbete para llegar a 50 porque hubiera superado un récord que creo que era de Mikan o no sé si de Mikan o de Baylor de hace 60 años de más partidos más puntos perdón en los dos primeros partidos este chaval promete y promete mucho ¿qué utilizó Utah? para para vencer bueno para sobreponerse digamos a la actuación de este chaval pues lo primero Donovan Mitchell que hizo un buen partido se ve que está estaba bien yo creo que estaría para jugar eso sí no sé si un poco que ver con con eso que habíamos comentado de que él les había enfadado sale un poquito excitado forzando un poquito mete 12 puntos en primer cuarto solo 7 minutos y luego bueno algo excitado fuerza algunas acciones pero bueno buen partido de Mitchell para hacer el primer partido y yo creo que ya va a jugar prácticamente 30 minutos o más con él mueve bien el balón Utah que es uno de los señas de identidad que había tenido en todo el año al final termina termina repartiendo 8 asistencias más muy bien Colley al final acaba metiendo los tiros reparte quizás asistencias bastante bien porque Mitchell acapara mucho y otros días estaba menos egoísta en este se veía que quería demostrar y Colley pone ahí un poquito de calma que lo necesita necesitaba Utah controla del rebote que lo habíamos comentado el primer día bueno luego veremos porque hablaremos de Valanchunas de que tuvo problemas y es un punto importante que Utah pueda correr para tirar tiros fáciles y la gran clave pues es el triple el triple ahí puse parece ser que me equivoqué porque puse 12 19-29 es 19-39 pero bueno es un porcentaje altísimo de triples es el récord de Utah en playoff y es lo que venía haciendo todo el año tirar mucho de 3 y meter mucho mete un par de ellos Sonil mete un par de ellos como se llama Niag bueno todo lo que el Clarsson que no había metido mete bueno van sumando así y la gran clave porque Utah se escapa de 20 en la primera parte son los problemas de fall juegan todo el segundo o cuarto Brooks hace la tercera en el tercer minuto y se tiene que sentar y Valanchunas hace la tercera en el cuarto minuto o sea juegan prácticamente todo el segundo o cuarto se va a venta arriba termina a venta arriba al descanso al descanso de Utah y luego pues hace un esfuerzo muy grande Memphis sobre todo Morán muy bien Brooks los minutos que juegan que juegan poco por las faltas pero con con ese carácter que también tiene y y se llegan a meter en partido pero ya habían hecho un esfuerzo muy grande y al final pues eso lo último que pongo es que la segunda unidad de Utah pues antes lo hablábamos Clarkson mejor sostobre Ingers candidato mejor sostobre Memphis pues prácticamente no tiene nada en el banquillo entonces bueno ahí un poquito y luego puse que bueno un poco con lo que hablábamos de tal Grizzlies también quiere hacer lo mismo estaban metiendo muy poquitos y quieren ampliar capacidad quieren hacer lo mismo que va a hacer que va a hacer por la Grizzlies es el último equipo que que fue capaz de ganar como octavo a un primero en el oeste desde hace diez años pero bueno veo veo favorito a Utah porque haciendo un super partido Morán están justos son tres es que mete casi 50 puntos y pierden el partido y pierden bien porque se meten eso y van 20 abajo al descanso se meten en el partido porque está metiendo todo y hay un momento que mete todo mira el primer partido lo ganan pues porque Utah sale un poco confiado reservan a a Mitchell aparte empiezan bien pero luego pues hay una muy buena racha de Memphis y se les escapan y aún así yendo llegan a ir 17 abajo faltando 5 minutos y tienen el triple para matar yo ya te dije el otro día que pensaba que iba a ser 4-1 y sigo pensando lo mismo yo creo que va a ser 4-1 como mucho 4-2 yo veo más incluso el 4-1 es que es superior eso que habíamos hablado sí que hay momentos de que se les ve fatigado cuando mueven bien el balón y consiguen tiros fáciles es un equipo que tiene un acierto de 3 muy alto tiran todos prácticamente quitando a Gobert tiran todos y no solo eso que a ver lo que decía Utah tiene 9 jugadores que puede aportar o sea Memphis tiene 4 o sea no tiene ni 5 tiene 4 jugadores está muy mal muy muy mal no sé qué estadísticas tiene pero es un muy mal partido Jared Jackson Jared Jackson Jr. es el otro que tiene que iluminar digamos el futuro que es un buen futuro en Memphis está Morant está Jared Jackson está Bruce Baranchunas 9 muy muy veterano hay cositas ahí está Desmond Bain Allen que me gusta mucho a mí está Allen que no tiene un buen partido falló ayer todos los tiros abiertos pero hay futuro en Memphis parecía que iba a ser una transición mucho más larga de esa época de los Gasol Randall etcétera y han vuelto antes de los perros ha sido una reconstrucción express pero yo creo que les falta talento para para dar un paso más sí va a ser el típico equipo que va a estar entrando en play todos los años pero lejos de el típico Utah de los últimos años de cuartos, quintos no sé puede ser pero bueno este chico lo que pasa es que para una franquicia como Memphis es muy difícil atraer jugadores sí, sí está claro el mercado pequeño que acaban sobrepagando a Gordon Hayward para tenerlo ahí sí, porque es muy difícil que se vaya yo es que no recuerdo porque Memphis bueno, es un equipo que en España hemos seguido mucho prácticamente no recuerdo ningún agente libre bueno firmar a ti tendría que pensarlo yo creo que ninguno no, no, no ahora lo estoy pensando no me sale ninguno no me cuesta por Memphis y agentes libres no me viene nada no, es que desde que se fue desde que se fue Conley se fueron Conley y Marc Gasol que son desde el draft sí, son del draft o sea, es eso los jugadores buenos que recordamos Gasol es un trueque con el otro Gasol sí lo que decimos o sea, realmente de jugadores de Memphis ex Vancouver buenos siempre han sido jugadores que han salido del draft todos porque es eso salvo los primeros que fueron el draft de expansión con el Abdurrahi y mi compañía han sido todo draft o sea pero es que a ver es que tampoco gente libre y eso es complicado por un equipo son mercados pequeños también muy pequeños irte a vivir allí tampoco tiene que ser fácil es como Oklahoma pasó lo de hace dos años pero tampoco son zonas que digas atraen a la gente un poco lo que pasa con Toronto que también son zonas jodidas Toronto se comenta mucho que cuando se hizo la expansión en el 98 puede ser en Canadá que Toronto si no llegara a tener un Biscard a lo mejor desaparecía pero bueno eso de tener un Biscard fue creando afición y no tiene una de las mejores aficiones de la liga pero claro es complicado eso sí mucho bueno chicos esto el lunes ¿no? dejamos para el lunes ahora yo creo que sí porque ahora poco cambio va a haber y el lunes sí que puede haber bastante cambio si votáramos los hits se caerán ¿no? sí y los fans se caen también ¿no? y los fans igual caen y los nougats pues van a subir arriba vamos yo creo que si votáramos lo podíamos dejar seis primeros yo creo que podría estar y a lo mejor hay que empezar a poner a los Lakers yo creo que no yo creo que tampoco pero los nougats vamos a ver esta noche los nougats pueden subir Bucks deben entrar los nougats van a subir pero yo creo que los Clippers se nos tienen a caer lo veis ahí los seis primeros Clippers y hits sobran y ¿y quién metemos? pues a Dalas a Dalas no Dalas no que no lo vea campeón pero bueno Dalas yo no lo veo yo tampoco a ver vamos a ver para campeón veo más a Lakers que a Dalas yo veo más a campeón pues yo veo más a Nuggets bueno el lunes el lunes tendremos el lunes lo tenemos ahí pero traerlo bien pensado que os veo muchas dudas el lunes tendremos ya el tercer partido de todas ¿no? te diría que algunos no van a ver cuartos algunos cuartos yo creo que el lunes porque el fin de semana aprovechan para meter más yo creo que el lunes cuatro y cuatro a lo mejor Sixers y Nets ya están descansando para la siguiente ronda sí, sí por eso es que estoy viendo aquí sí hoy tenemos tres tres terceros Sábado Nets Sábado Nets que es el el tercer partido el sábado tenemos otros de de tres o sea bueno perdón viernes viernes tendremos otros otros tres sí cuatro sábado cuatro domingo es verdad que el sábado ya podría acabar por ejemplo el Bucks Heat ya podría estar acabado el Sixers y domingo el domingo sí el sábado coincide el tercero con el cuarto de Nages de Bucks y también el tercero de los Jax claro que hay que contar que estos tuvieron que esperar por el play-in por el play-in y lo que te digo hoy domingo a la una es el cuarto de de Blue King Boston y el cuarto de Dallas Clippers o sea que igual nos podríamos encontrar de que el lunes se ha caído Clippers se ha caído Boston se ha caído ya por incomparecencia ya nos podemos votar bueno agosto nunca ha estado tampoco no pero bueno Clippers sí que podría caer y bueno vamos a ver porque aquí sí que tendríamos ya el cuarto de de Lakers de Lakers también y el cuarto de New York Atlanta sí pero bueno de ese no tenemos a nadie a lo mejor hay que empezar a meter a alguno luego cuando nos queden ocho a lo mejor acaba entrando en Nueva York los Dix yo creo que para el lunes van a estar casi todas la única la única que creo que puede haber acabado es la de los Bucks pero digo yo creo que los Celtis sí los Celtis no pero es que los Boston nunca han estado en nuestro top yo me refiero de los que tenemos en el top a ver yo quiero confiar que Hit nos va a dar un partido más hombre yo creo que Hit uno ganará por orgullo coño al menos por orgullo es que entre los 72 me da 82 y ahora esto coño sí nos está estimando bueno y el empacho de partidos porque es que este año hemos visto menos partidos que nunca sí demasiado 8 7 10 12 yo no trabajo de ver partidos en NBA tampoco bueno pues nada chicos nos despide ese freno que lo hace muy bien venimos ahí ahora que te lo pongo ahí llamando a la audiencia para el lunes sobre todo ahí tenemos que votar tenemos que los fans de los Lakers la fanaticada de los Lakers tiene que venir a votar y bueno despedimos dejándonos el correo como siempre tiempode3nva arroba gmail.com luego nuestras redes recordar que en YouTube subiremos luego este capítulo para gente que que prefiere YouTube a Twitch y luego dejamos nuestra web tiempodebasket.com así como nuestras cuentas de Twitter que vamos ahí comentando tenemos ahí nuestros debates ahí de los partidos hoy no lo veo en directo ¿eh Carlos? mañana tengo mucho más de lugar sí te voy a silenciar vale lo veo mañana lo veo mañana por la mañana vale, vale voy a poner un buenos días con el resultado con todos los resultados ¿no? de la noche no, no veo mañana por la mañana aparte de mañana por la mañana son los trabajos de 8 a 11 como buen funcionario ahí que voy de 8 a 11 y luego pues la a ver a ver partido chicos si queréis podemos hacer la primera raid del canal alguien que esté jugando al 2k 21 porque he estado mirando podcast a ver si había alguien hablando baloncesto y no he encontrado a nadie pues venga vale pues lo hacemos voy a ver si sigo a alguien mira aquí ahí tengo uno vale encima acaba de empezar vamos perfecto vale pues en 8 segundos nos podemos despedir todos si queréis muy bien bueno pues eso nos vemos el lunes en Pachito de partidos el fin de semana y a ver cómo van nuestros jazz yo me preocupo más por nuestros y yo por estos los y ser tremendos y bueno ya está así que le voy a dar y nada hasta el lunes ¿no? nos vemos el lunes nos vemos un fin de semana a todos igual abrazo a ver a still a ave a a a ¡Suscríbete!